Aquí hacia el sector de la colonia 15 de septiembre, aquí estamos en la parte fronteriza entre la 15 de septiembre y los Zorzales. Así es, estamos viendo una situación bastante difícil de habitantes de esta zona. Unas 6 a 8 familias están abandonando el lugar en este momento. Como podemos observar televidentes en todo el país, hemos visto rostros desencajados de mujeres llorando porque tienen que abandonar la zona, les están obligando, les han dado 6, 8 y hasta 10 horas que tienen que abandonar este lugar. Aquí justamente donde también, bueno, varias familias están sacando todas sus cositas, todas sus pertenencias, están quedando casas totalmente vacías. Como podemos observar aquí esta casa, mire, esta casa muy bonita, esta casa verde con sus matas de plátano afuera, con su huerta afuera, pues está totalmente vacía. Así como esta humilde vivienda, humilde pero bonita vivienda, así toda esta zona aquí, televidentes en todo el país, todas estas casas están plenamente, literalmente vacías. En este momento, en este informe especial de último momento, televidentes en todo Honduras, aquí nos hemos venido porque nos han comunicado que son varias las familias, están abandonando el lugar en este punto fronterizo entre la colonia 15 de septiembre y la colonia, en el sector Los Orzales, aquí en el sector Los Orzales, ya abandonando. Podemos observar esta casa, mire, esta casa está con candado, aquí mire, una cadena con candado, pero está vacía, está vacía. Vemos, hemos visto rostros de mujeres llorando, de personas apesarados porque se van, dejan sus casas, dejan sus viviendas, solamente les han dado tiempo, les han dado unas escasas horas para que puedan sacar sus cositas, sus enseres, sus artículos, su camita y lo que puedan tener. De ahí, pues, una situación en la que se está diciendo de manera directa por parte de algunos vecinos que los miembros de la policía militar y el orden público no hacen absolutamente nada y en algún caso dicen que los miembros de la policía preventiva como que están acomodados, están acondicionados, están condicionados con otras personas acá en este sector.